Método de Defeature de silueta para piezas En SOLIDWORKS 2025 es posible aplicar la herramienta Defeature de silueta para piezas. Esta operación ya no está limitada a aplicarse solamente en ensambles. En un documento tipo parte, en la pestaña de operaciones, da clic en Defeature. SOLIDWORKS te pedirá guardar cambios antes de hacer la operación. Selecciona silueta. Esta opción nos puede permitir crear una versión simplificada del modelo basado en el contorno del mismo. Al dar clic en Siguiente, podrás seleccionar los sólidos de tu componente que necesites simplificar. Una vez seleccionados, da clic en Agregar grupo para iniciar el proceso. SOLIDWORKS te mostrará una previsualización del modelo simplificado del lado derecho. Al cambiar el método de simplificación, podrás controlar la forma de las siluetas que se crearán en la simplificación. Algunos ejemplos son Cilindro, Contorno poligonal y Contorno ajustado. Adicionalmente, puedes decidir si mantener bucles internos tales como barrenos o perforaciones. Al dar clic en Siguiente, podrás decidir si guardar esta simplificación como un documento nuevo o como una configuración nueva.